Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante y seguro. Sin embargo, estamos seguros que los siguientes consejos te ayudarán. Antes que nada, visita al veterinario, proporciona un entorno de vida seguro, cómodo y enriquecedor, atiende sus necesidades nutricionales, esteriliza a tu mascota, aplica las vacunas a tiempo, entrenamientos como bienestar, busca, juguete seguro. En Nicaragua tenemos muchas leyes que no son aplicadas al bienestar animal. Simplemente el bienestar animal se resume en darle una mejor calidad de vida al perrito, al gatito o al animal que tengas en casa. ¿Qué es darle una mejor calidad de vida? Darle las condiciones, la nutrición adecuada, darle su plan de salud adecuado con el médico veterinario y también darle las condiciones como tal, evitarle el estrés al animal. Por ejemplo, hay muchos casos en Nicaragua que usan a los animales con la explotación, que los reproducen masivamente y los dejan después tirados en las calles. O tenemos también muchos casos de maltrato con los caballos, que es algo común. Y bueno, un sinfín de cosas que pasan en Nicaragua que realmente estamos preocupados porque no se hace nada. Hay campañas de ciertas organizaciones que están enfocadas en lo que es el bienestar animal, pero a veces ellos están solos. Aquí vienen muchos casos de personas que nos buscan para solicitar ayuda y se les brinda hasta donde más pueda. La ley 747 es la ley de bienestar animal y protección, ya sea domésticos y también los que son no domesticados. ¿Qué es esa ley? Prácticamente que las personas tuvieran algún castigo de parte de esta organización para que se bajara lo que es el maltrato animal en Nicaragua, como por ejemplo los animales de tracción, que no tuvieran maltrato, que no fueran explotados, los perritos que abandonaban, cuando las personas tienen animales y los golpean también. Entonces dentro de esa ley engloba muchas cosas, desde los animales domésticos hasta los que no son domésticos, que tienen relación con los humanos al final. Para Noticias 12, Nora González.